Una vez, cuando tenía 12 años, me invitaron a una pijamada porque mi primo Tizoc tenía un amigo que se fue a vivir con su tía y tenía una casota, bien chida. Y cuando era de tarde, todos estaban jugando a la play. Pero Efraín, el amigo de Tizoc, no estaba en la sala con nosotros. Y pues lo fui a buscar por toda la casa. Pero en eso, entro a un cuarto y veo que Efraín estaba oliendo los chones de su tía. Sniff, sniff. Entonces le digo, what the fuck, wey, ¿qué haces? Y me dice, aquí disfrutando del olor. Pero pues yo me quedé loquísimo y en silencio. Y en eso Efraín dice, de hecho, si tienen rayita de canela, mejor. Y en ese momento me arrepentí de ir a buscarlo y extrañé mi vida de hace 5 minutos. Una vez, cuando tenía 13 años, mi hermano y yo asustamos a una señora. Porque mi hermano, el payaso chicharrín, le dieron ganas de ir a tirar las fresas. Y cuando era la hora de que lo limpiaran, le digo a mi hermanito, ten, ponte Nutella en el dedo y asusta a la señora. Y aparte le dije que cuando llegara la señora al baño, se chupara la Nutella del dedo. Y cuando llega la señora a limpiarlo, se oye un grito que decía, ¡Ay, Padre Celestial y la Virgen María! Porque la señora pensó que se estaba comiendo su tamarindo casero. Y que le digo a la señora, ¡Tranquila, tranquila, es Nutella! Pero pues la señora se asustó y ya nunca más nos volvió a cuidar. Una vez, cuando tenía 13 años, estaba en el carro con el panzas y el sardina. Porque íbamos a la plaza. Y cuando íbamos en el camino, empezó a llover. Pero en una de esas, el panzas dice, ¡Miren las gotas que caen en el vidrio! Y a mí se me ocurrió la idea de hacer carreras con las gotas. Entonces, yo le puse de nombre a mi gota Caracol, el panzas le puso Turbo y el sardina le puso Rayo. Pero cuando empezó la carrera, iba ganando Caracol. Pero en eso, viene un aire fuertísimo que se la lleva. Y el sardina se burló de mí y me enojé y empecé a patalear. Pero yo tenía flojo los zapatos. Y en eso, sale volando mi zapato y le doy al panzas en la cabeza y se pone a llorar. Una vez, cuando tenía 10 años, fui a un restaurante porque iba con mi amigo El Huesos. Y cuando nos fuimos para los juegos del restaurante, yo le aplastaba los dedos a los niños que iban subiendo para hacerles maldad. Y me ve a mi amigo y me dice, ¡Estás demente, Parker! Y luego, a un niño que le aplasté toda la mano, se puso a llorar. Y se fue con su mamá a acusarme. Pero le digo a mi amigo, pobre niño sonso, no va a acusar a nadie porque no sabe que fui yo. Pero pues llegó la mamá del niño al área de juegos y yo solo me hice tonto para que no me cacharan y me regañaran. Pero al final, no me descubrieron y seguí aplastando dedos de niños. Una vez, cuando tenía 6 años, me invitaron al cine porque mi hermano mayor, El Mochón, y su novia me dijeron que fuera con ellos. Y cuando terminó la película, nos fuimos a la parada de taxis. Pero en una de esas, me estaban haciendo reír y yo me andaba pedorreando ahí enfrente de todos. Y había una señora cerca que estaban escuchando mi orquesta de pedos. Entonces, mi hermano ve de reojo que las señoras nos estaban viendo raro, pero El Mochón y su novia nada más estaban riendo. Y llegando a mi casa, le contaron todo el chisme a mi mamá. Y ya no me volvieron a dejar ir al cine con ellos por andar de pedorro. Una vez, cuando tenía 13 años, estábamos en un hotel porque era la boda de mi tía La Aspiradora. Pero en eso, cuando terminó la fiesta e íbamos al cuarto, nos encontramos a mi tío Pity y nos dice Oigan, dicen que en este hotel espantan, pero duerman tranquilos. Y cuando llegamos al cuarto, yo ya estaba muerto de miedo. Entonces, me dormí en la cama al lado de mi papá para, según yo, estar más tranquilo. Y en eso, a medianoche, pensé que se había metido un cerdo a la habitación porque escuché un ruido que hacía y le digo a mi papá ¡Papá, papá! ¡Creo que se metió un cerdo! Pero dice mi papá adormilado. No es un cerdo, son mis ronquidos. Así ronco yo. Y esa noche, por culpa de mi papá el chicharrón, ya no pude dormir. Una vez, cuando mi tía Chencha tenía 3 años, fue a casa de su abuelita porque era la fiesta de su abuelo el ganso. Y cuando llegó mi tía, se fue atrás de los muebles. Pero en eso, su abuelo dice Ven a la niña, que se fue atrás del sillón. Y va la tía Gaby a ver que estaba haciendo Chencha y ve que estaba masticando algo. Entonces, se lo saca de la boca y era un huevecillo de cucaracha. Y en eso, la tía Gaby sale corriendo del asco gritando que estaba comiendo huevos. Pero pues, unos años más tarde, le preguntaron a mi tía si se acordaba que comía huevecillos. Y dijo que sí, que lo hacía porque estaban saladitos y crujientes. Una vez, cuando mi perro Mickey tenía 4 años, lo engañé. Porque ese güey no se quería comer sus croquetas. Y cuando le daba de comer, siempre se las terminaban comiendo las hormigas o los pájaros. Pero en una de esas, ya cansado, dije O te las comes o te regalo a un chino. Entonces, se me ocurrió la idea de ir a la cocina y hacer como que preparaba algo delicioso para él. Y que Mickey me viera. Y agarro su plato de croquetas y empiezo a dar vueltas en la cocina como menso. Y le digo a Mickey Listo cachorrón, esto está rico. Y se pone a comer las croquetas. Cuando nunca antes se las comía. Pero pues nada más me funcionó 3 veces. Y el Mickey ya come puro chicken. Yo soy bien delicado y pues casi nomás como chicken. Una vez cuando tenía 14 años, me invitaron a casa de mi abuelita porque mi primo Tizoc hizo una pijamada de puros primos. Y cuando era la hora de la película, todos fuimos por chucherías. Pero en una de esas, mi otro primo, el Sardina, dice ¡Miren! ¡Hay galletas en el mueble! Y voy corriendo a agarrar el bote metálico para comérmelas yo solito. Pero cuando volteo a ver, no había galletas, sino agujas, alfileres e hilos que mi abuelita había guardado ahí. Entonces veo que todos empiezan a burlar de mí porque no eran galletas y que agarro un alfiler y me puse a picarle la cola a todos, los que se habían reído de mí. Pero pues mi abuelita me regañó y me acusaron con mis papás. Una vez, cuando tenía 14 años, mi mamá invitó a su amiga Choricito a mi casa porque iban a platicar de que la señora se estaba divorciando. Pero cuando bajo a buscar comida, me ve mi mamá y me dice ¡Ven a saludar, hijito! Y yo dije, ¡Ni madres! Esta me quiere agarrar de mesero toda la noche. Entonces empecé a caminar despacio para que no me escucharan, pero aún así me escuchó y me dijo ¡Si no vienes en este momento, te rompo tu Xbox! ¿Y que agarro y voy corriendo hacia donde estaba? Y le digo a mi mamá ¡Hola, hola! ¡Felicidad a todos! Pero pues mi mamá me dijo que fuera por unas botanas a la cocina. Entonces, efectivamente, me agarró de mesero hasta la 1.20 de la mañana. ¡A bueno, adiós, máster! Una vez, cuando tenía 14 años, me invitó a su casa mi amigo el Chicharroncito. Porque era su fiesta y cuando era la hora de partir el pastel, todos empezamos a decir ¡Mordida! ¡Mordida! Pero en una de esas, el papá de Chicharrón dice ¡Ahí les va su mordida! Y soltó a su perro Doberman que estaba en el patio trasero. Entonces, veo de reojo que venía hacia el pastel, donde estábamos todos los niños, y agarro el pastel y se lo lanzo al perro. Y me voy corriendo a encerrarme al baño. Y de casualidad, veo que en el suelo había una truza de mi amigo el Chicharroncito, que tenía rayita de canela. Y al final, le hablé a mi papá para que me fueran a buscar, y le cobraron el pastel. Una vez, cuando mi hermanito tenía 6 años, fuimos a un hotel porque estábamos de vacaciones con mis primos Tizoc y El Sardina. Y cuando estábamos en la alberca, nos empezamos a tirar clavados. Pero en una de esas, mi hermano dice ¡Millen! ¡Un Chaltamontech en el agua! Y dejamos ahí al saltamontes. Pero ya cuando nos salimos de la alberca, vio de reojo al mismo saltamontes en una palmera, porque se había salido. Y que agarre el saltamontes insano, y se le sube a mi hermano al pie. Y para quitárselo, mi hermanito empezó a dar vueltas como un remolino. Y en eso, va pasando un mesero con muchas cervezas y vasos, y se tropezaron y las tiró todas encima de los dos. Entonces, Tizoc, El Sardina y yo, salimos corriendo muertos de la risa, y dejamos a mi hermano ahí. Chequetete terminó el video, pero no te preocupes, porque aquí te dejo dos videos muy buenos. Este trata sobre cuando mi mejor amigo me traicionó con su novia Melisa, cuando más lo necesitaba, y este trata sobre cuando pensé que me había aparecido chupacabras en mi habitación. Los dos están muy buenos, elige entre alguno de los dos, ve por palomitas y sigue disfrutando. Chao, chao. Gracias por ver este video.